El señor Jorge Arguello es nuestro embajador en los Estados Unidos y surgió algo muy importante en las últimas horas, que es nada más y nada menos que el encuentro del presidente Fernández con Joe Biden. ¿Cómo le va, Jorge? Aquí junto a Mariana, contarte si lo saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días a ambos, estoy muy bien. Cansado y contento. La visita del presidente de los Estados Unidos ha sido un éxito político. En el día de ayer se verificó la reunión de los jefes de Estado, del presidente Biden y del presidente Fernández, en el marco de un diálogo, un intercambio absolutamente positivo que va a tener seguramente consecuencias, no solamente en la relación bilateral, sino en la situación general de la gente. Cuéntele a los argentinos, porque usted es embajador nada más y nada menos que en Estados Unidos, ¿qué significa, más allá de lo protocolar, más allá de que se suspendió porque Biden tuvo COVID, ¿qué significa un encuentro cuando un presidente de Estados Unidos invita a otro mandatario? ¿Qué es eso en lo común y en lo que tiene que ver con lo diplomático también? Vea, se trata de la culminación del desarrollo de una política que tiende a acercar a las partes, a generar condiciones positivas en la relación bilateral y a buscar nuevos puntos de acuerdo o una base de acuerdo más elevada. Eso es precisamente lo que ocurrió en el día de ayer. Hay que destacar que no solamente que Alberto Fernández vino a los Estados Unidos y concurrió a la Casa Blanca por invitación del presidente Biden. Usted dice bien, esta reunión debió haberse hecho hace algunos meses, pero hubo complicaciones, infección de COVID de Biden, etc., que obligó a dos suspensiones. Pero la administración norteamericana continúa insistiendo en la conveniencia y necesidad de que el presidente argentino se reuniera con el presidente Biden en la Casa Blanca. La reunión se hizo ayer en el Salón Oval, disculpen por favor, y tengo que decirle que fue una reunión de muy alto nivel político. El presidente Biden sentó la primera línea de su gobierno para la reunión de equipos que tuvimos inmediatamente después de la reunión que mantuvieron a solas los jefes de Estado norteamericanos y argentinos. Bueno, digo, equipo de primera línea... ¿Se nos cortó? Y el presidente Biden, la secretaria de... Ahí está. Les decía, ustedes ahí me tienen. Ahí lo tengo. Estuvo presente Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Estuvo presente el canciller, o sea, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estuvo presente el vice secretario de Estado, el número dos de la Cancillería norteamericana, Jack Nichols. Estuvo presente Jake Sullivan, que es el titular del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Estuvo presente Juan González, que es su número dos. Estuvo presente Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Es decir, Biden juntó las figuras más fuertes de su gabinete y la sentó en la reunión de trabajo que mantuvo con Fernández y con su equipo. Ahora, embajador, dos cosas puntuales de interés general. El primero, ¿hay un apoyo explícito a la renegociación del acuerdo con el fondo por parte del gobierno de los Estados Unidos? Fernández agradeció a Biden el apoyo recibido oportunamente a la hora de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Luego describió cuál es la situación del acuerdo y cómo la realidad ha ido mutando a partir de la celebración de ese acuerdo. le solicitó a los Estados Unidos que continúen brindando el apoyo que han brindado la Argentina a los foros multilaterales de crédito. Y las palabras del presidente Biden y de Janet Yellen fueron vamos a continuar apoyando a la Argentina para que salga de esta situación. Bien. Y la otra, ¿hubo reproches a la Argentina por posibles acuerdos con China? No, 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 en absoluto. En algún momento apareció China en el diálogo y esto es natural. Ustedes comprendan que hoy el principal vínculo bilateral del mundo está establecido entre Washington y Beijing y eso supone situaciones también de competencia en todos los tableros en paralelo imaginables posibles. ¿Y qué hablaron, embajador de China? O sea, ¿qué salió en el tema? Fue Biden quien le comentó a Fernández en la reunión de equipo que ellos estaban procurando encontrar un marco de competencia con China y se esforzó por aclarar de ninguna manera que debemos provocar situaciones de conflicto. ¿Y con Putin? Sino que queremos que ambas naciones compitan en igualdad de condiciones. Y con, ahí está, igualdad de condiciones. ¿Y con Putin, Jorge? Porque el año pasado se había planteado que Argentina sea la puerta de Rusia a la región y ellos estarán muy atentos ahí, ¿no? Bueno, Estados Unidos, bueno, los dos países, usted sabe, condenaron oportunamente la invasión rusa a Ucrania y coincidieron los dos presidentes en que es necesario encontrar una fórmula de paz en Ucrania lo antes posible. Si le tiene que poner una nota a este encuentro, que me imagino usted habrá esperado mucho porque siendo el embajador allá, con la suspensión, con el COVID y todo eso, ¿cómo califica este encuentro? No, 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 la reunión indudablemente fue de 10 puntos. Se verificó todo lo que venimos a buscar. El diálogo entre los dos presidentes fue rico, fue generoso, fue profundo. Y lo más importante, lo más importante de todo, ya tiene consecuencias organizativas. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, ha anunciado que la número dos del Departamento de Estado, la embajadora Wendy Sherman, estará visitando la Argentina en las próximas dos semanas. Y esto es en el marco de la consecuencia organizativa concreta de la reunión de ayer, es decir, vamos a empezar a hacer el seguimiento y a buscar cuáles son los puntos que hay que mover en la relación bilateral para que todo lo que se conversó ayer se convierta en hechos reales. Le hago la última breve. Sé que no lo hizo público, pero habló en algún momento con ustedes sobre el tema de su deseo de ser reelecto. ¿Algo el presidente o no habla de esto ahí? ¿Cuál presidente? El nuestro, el suyo. El otro va por la reelección también. Que ese embajador es... Estuvo muy rápido. Ah, rapidísimo, orgullo. Estuvo muy rápido. Usted le habrá preguntado, Alberto, me quiero quedar en la embajada cuatro años más, me imagino. Diplomático, pero rápido. En ningún momento se habló de política doméstica, no era el escenario, no, 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 al contrario. Habló así del futuro de la relación bilateral. Y cuénteme la otra. ¿Usted cree que Biden va a reelección o no? Bueno, hay un panorama de mucha incertidumbre en este país. No se olvide que Estados Unidos ya está atravesado por una grieta profunda. Total. Los argentinos creemos que somos los campeones mundiales de la grieta, pero en realidad esa copa está claramente en disputa, y no solamente entre Estados Unidos y la Argentina, sino que bástenos mirar lo que ocurre con muchos países europeos. La grieta tiene consecuencias sobre la realidad política de los países, hoy es difícil predecir quién va a ser el candidato a presidente de los Estados Unidos el año que viene, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Democrático. Jorge, le mandamos un abrazo. Gracias. Buenos días, que tengan un buen día y gracias por la convocatoria. Un gusto. Jorge Arguello es nuestro embajador en los Estados Unidos.